Te pasé la vida dejando pasar Las palabras que en el silencio me decías Me hice el sordo y cielo y no te quise hablar Se me fue el otoño curando mentiras Pero ahora que se acerca al final Cómo me cuesta aceptar esta guerra perdida Me quedo sin fe, me muero de sed Buscando razones para olvidarte Me duele el ayer, me besa tu adiós Me encargo la cruz de mis errores Me alcanzan las flores Para pedir perdón Me entregué al invierno y a la soledad Y dejé que un beso no valiera nada Me bajé del viaje de tu corazón Y subí a las nubes mientras te alejabas Pero ahora que se acerca al final Cómo me cuesta aceptar Que todo se termina Me quedo sin fe, me muero de sed Buscando razones para olvidarte Me duele el ayer, me besa tu adiós Me encargo la cruz de mis errores Me alcanzan las flores Para pedir perdón Me faltan motivos para continuar Soy solo una sombra Sin rumbo y sin paz Me quedo sin fe, me muero de sed Buscando razones para olvidarte Me duele el ayer, me besa tu adiós Me encargo la cruz de mis errores Me alcanzan las flores Me alcanzan las flores Sea hollows Ya sea Me alcanzan las flores Me cantan Bien Gracias.